La Vuelta del Perro La Vuelta del Perro tiene un recorrido fijo, inamovible Es siempre la misma y tiene el sublime encanto de las cosas simples Cuando el domingo es de nochecita y anuncia el lunes su gusto encierro Mi Buenos Aires siempre te invita a dar un rato la Vuelta del Perro Con mi mujer la damos muy seguido para desfiojarnos de la tristeza Y ya te digo su recorrido donde termina y por donde empieza De Díaz Vélez a Medrano y al llegar a las violetas Me vas doblando para flores que es la mitad de la meta Volver por Avellaneda y en Díaz Vélez se frena Y del dominguito triste ya no queda ni una pena Vivo en Buenos Aires quien sabe donde una vueltita del perro esconde Si en Buenos Aires vas a vivir tarde o temprano te juro hermano la tenés que descubrir La Vuelta del Perro a Buenos Aires Buenos Aires tiene todo y en eso yo no le llevo Solo le falta que muchos le den la Vuelta del Perro Yo la doy con mi mujer así como si tal cosa Nos acompañan Carlitos, Cerratidoncita Rosa Vivo en Buenos Aires quien sabe donde una vueltita del perro esconde Si en Buenos Aires vas a vivir tarde o temprano te juro hermano la tenés que descubrir Vivo en Buenos Aires quien sabe donde una vueltita del perro esconde Gracias por ver el video